¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal Taizen MLG, estamos en un nuevo vídeo y la verdad que estoy motivado porque llevo sin saltar al agua como dos años por lo menos, así que contento porque estoy con mis panas, el Hugo, bueno perdón, cabezugo, cabezugo o cabezugo cabezugo, cabezugo porque se llama Hugo, es súper original, tiene una gran cabeza y se lo pone así, y el fucking Tony. El motherfucking Tony, sí señor, vamos a salir al labio a saltar al agua. ¿Por qué tu Instagram está complicado tío? Mi Instagram no es complicado, eh, no, es barra baja, Tony con tres o y cinco i, ya está, ¿sabes? Tío, en plan, porque hace muchos giros, ya lo sabéis de otros vídeos que hemos subido en el canal, ¿no? Yo me callo ya, voy a, voy a pasar la cámara, así se hace más dinámico el vlog. Ponte la cámara para arriba, no me sea, eh. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas cabezugos! Que tengo la cabeza. Pues estamos aquí, que nos vamos a saltar a Burriana, zona que ya conoceréis por los vídeos de este señor, y me voy a disponer a deciros los chubos que quiero tirar. ¿Cuál es el que más nervioso te pone? Pues, te hice muy buena pregunta. El mortal que va a raya seriamente. Vale, si se ha tirado, lo pondré un segundo. Tony hace un minuto estaba diciendo que le dolía la espalda, que se había lesionado, haciendo una triple parafusa, casualmente, el truco que quiere tirar ahora, pero in piru, ¿sabes? Para que no lo sepa, es muy difícil. Este está muy alto. Esto está bajo. Este está alto, ¿no? Esto está bajo. Yo lo recuerdo mucho más bajo, la verdad. Para que veáis, eh. ¿Esto qué altura puede tener? Esto está bien. Ocho metritos, está bien, está bien. O sea, que un planchazo pica. ¿Qué hago de primeras? En plan, yo que no haga aras ni mortales, yo hago unidad de mortal. Yo doble plancha. ¿Dobre? Me muero, tío. No, yo creo que es un front marcado de los tuyos. Un front marcado de los tuyos, súper mal. Sí. Pues, chicos, ni una cosa ni otra, vamos a irnos a la parte más alta del territorio, que son, tampoco es mucho, 10 metrillo o así, y vamos a hacerlo a invertido. Hoyito. Hoyito. Bueno, chavales, pues vamos para el salto más alto. Eh, pero Toni, también. Yo no he invertido. Nooo. ¿Puedes hacer otra cosa? Te faltan huevos, tío. Venga, metí doble plancha. Venga, doble plancha. A ver, Toni. Tío, que eso es más complicado. Vamos a ir al salto más alto de los saltos de Burriana, que a este punto lo veo yo, el cual es llamado Tarzan. ¿Por qué, tío? ¿Por qué sería Tarzan? Luego verás un clip de por qué se llamaba Tarzan. Venga, ya. Lo ponemos aquí. Ponedme por comentario por qué le da miedo un invertido planchao y no le da miedo dos. O sea, doble mortal hacia atrás, no tiene sentido. A ver, yo prefiero hacer doble planchao también. ¿Sí? Pero voy a hacer invertido. ¿Por qué, tío? ¿Por qué te da más miedo? Porque me resulta más fácil controlar dos mortales que uno, ¿sabes? Además, el Toni y el invertido no es que se le den muy bien. No, no se me da bastante la verdad. Chicos, estamos aquí. Pero voy ya. Esto no es en plan he hablado aquí otro rato. Es ya, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hostia, qué fría, ¿no? Va, eh. Hermano, la iba a perder que no tiene el floti, es que esto no flota, eh. En tu vida me vuelva a pasar la cámara así, eh. En tu vida. Oh, vale. ¿Qué tal? Hace frío. Y yo no me atrevo a hacer doble planchao de una, eh. Lo más complicado, sin duda, era trepar por la roca, teniendo en cuenta el frío que hacía. ¿Qué acaba de pasar? Hazme de unos chavales con música, ha dicho Lugo, graba, graba y se ha tirado la gana. Voy a hacer... Venga, voy a tirar ya. Chavales, igual que el otro día se calentó con un triple árabe, en la parte del calentamiento y también hay que meter otro. ¡Vamos allá! ¡Joder! Me ha pelado, ¿no? Me lo había pelado. ¿Te has doliado mucho? ¡Ya! ¡Aaah! ¿Te has doliado? ¡Que si me ha doliado, estoy muerto! Bro, he cayó agrupado, ¿vale? Me he desagrupado para caer y estaba así. Y me ha caído en todo el pecho. Y luego el diente, te lo juro, la paleta, pensaba que... El diente como yo, se lo ha partido como yo, tío. Es verdad, tú tienes el diente ahora bien. ¿Me ha crecido? ¿Te has crecido? Las células, no. Te lo juro, mira. Es que ha girado muy lento, tío. No, pero de fuera es verdad que se ha visto chill. No ha sido tan doloroso como... Lo ha tirado demasiado tranquilo para ser lo que era, ¿sabes? Claro. Eh, chavales, que yo de aquí... Aunque me veáis aquí súper parado, yo de aquí he hecho triple, bro. Ya, bro. Si lo hiciste conmigo. Cuando yo hice el triple back. Yo lo he hecho también, tío. He hecho cosas. Y ahora no tengo ni ganas de saltar. Está muy fría el agua, tío. ¿Quieres irse a la cueva, a ver? Quiero irme a la cueva ahí. Que parezco mi primo Luca. ¿Tú crees que se vea algo en la cueva? Con la GoPro. No lo sé, en verdad. Eso habría que verlo. Se me ha olvidado el foco, chavales. Entra luz del... Venga, pues ahora en un ratito, en un par de anuncios, vamos. Chavales, ¿sabéis quién es aquella mujer? Bueno, os dejo cinco segundos para que penséis, te suscribas y ahora lo decimos, ¿vale? No, no, no... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Quién eres! ¿Que quién eres? ¿Quien coño eres? Compadre. ¿Que? ¿Quién eres? Gritando fuerte ahora. ¿Quién eres? ¡Que me respondo ahora mismo! ¡Ah, es la Evita! ¡Es la Evita! ¡Evita! ¡Máxima velocidad! Bueno chicos, muchas gracias por su... Es que no estoy acostumbrado, bro Como el choque, ha visto el vídeo, el choque ¡Muchas gracias por su... ¡Suscribirte! ¿Ya ha terminado el vídeo? No, he dicho que se suscriban, se han suscrito Ah, que se han suscrito por la Eva, ¿no? Porque era Eva ¿Solo algunos se han suscrito? Algunos, es que tío Aquí hay gente que dice, ¿yo para qué me voy a suscribir? Si este sube vídeo cada cierto tiempo Bueno chicos, vamos a ir a la cueva Va Tony, va Tony Y luego, va Tony Y luego, va Tony Y luego, Tony ¡Dale, Tony! ¡Gracias, Eva! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué haces? Un back, me abro y hago otro back ¡Eviz, échalo! ¡Claro! ¡Venga, tío, tío, tío! ¡Venga! ¡Eso son factos! ¡Eso son factos! ¡Eso son factos! ¡Qué guapo, tío! ¿Cómo se abre, eh? ¿Ha estado bien? Ha estado muy bien, bro Vale, chaval, estamos aquí debatiendo porque queremos ir a la cueva Y lo típico de ponerse la GoPro en la boca Es muy típico, ¿no? Salta así, pim, pam Pero como él va a saltar tan bien, me la quiero poner así Entonces, ¿qué pasa? Que me he puesto la GoPro doblada en la boca ¿Para qué? Para que salga Hugo Pero antes te dijo Una medusa más grande que el padre, ¿no? ¿Tú eres la medusa? ¿Los tentáculos? Yo las medusas me las como El tentáculo era más largo que tú, ¿verdad? Pues el tentáculo me lo como a la plancha Te has dicho enano, tú ¡Vámonos! ¡Venga! Me ha salido O sea, me ha salido no Me ha entrado agua en la nariz ¡Vamos a la cueva! ¡Vamos a la cueva! ¡Corre! ¡Vente! Habría que esperar a la nariz Para que nos lleve a la cueva ¡Qué frío! ¿Qué va a hacer un revivac? Espera, espera Yo ya subí antes era ¡Ay, ay! No pasa nada Se aguanta ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay! ¡Me cago en tu vida! ¡A la mierda! ¡Vamoo! ¡Vamoo, bicho! ¡Dios! ¡Estoy colgado! ¡Qué guapo! ¡Debastío! Pero no ha sido Rudy, ¿no? No ha sido Rudy He hecho doble parafus Sí ¿Es lo mismo eso? ¡Es lo mismo! ¡Os mato de los... Mira, mira, mira! ¡Kaís! ¡Kaís! Tú me estás escuchando que no me quiero mojar Ahora ¡Dale! ¡Dale, Don! ¡Dale! ¡Pa' que tiene en el... Mi intención era que Eva nos dejara en la entrada de la cueva. Para así, Hugo y yo explorar la famosa cueva de Nerja. ¡Pájaros de mi tabla! ¡Dale, dale! ¿Bajo yo o qué? Para no mojarnos, intentamos subir directamente por la roca. Pero tuvimos unos cuantos inconvenientes. ¡Vágante! ¡Vágante! He peg passionuzón ¡ HELVADOS! ¡Voy voy! ¡Voy! ¡Voy yo, voy yo! ¡Al final de mojarse! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Me voy, eh! ¡Me voy! Esta cueva era preciosa, pero no era la que estábamos buscando. ¡Hala, Hugo! Misión, encontrar la cueva secreta en menos de 10% que le queda de batería. ¿La encontraremos? No lo sé. Se encuentra, vámonos. ¿Te has saltado ahí, Hugo? Vamos por aquí. ¿Por ahí no puedo? ¿Cómo que no? Por aquí. Por aquí, por aquí así, mira. Bro, bro. ¿Ya? Te agarra aquí fuerte. Sí, eso no puedo hacer. Es que no sé cómo es, coño. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Así. 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 ¡No sé ni cómo lo ha hecho, loco! ¡Sí, no, congresito! ¡Congresito! Después de unos cuantos rasguños, encontramos al fin el inicio de la cueva, en la que debíamos descender con mucho cuidado, ya que la roca estaba completamente lisa y resbalaba debido a la erosión del agua. ¡Dios, qué frío sale de aquí, hermana! Espérate. No, mi chaval, que si te he visto, es loco, ¿eh? ¡Buah! No te veo. ¡No me quede viento! Fíjate que abajo repara muchísimo. Bueno, arriba te van en reparo. ¡Hostia! Cuidado de irte para la derecha. ¡Hostia! Y ahora, ¿qué? ¿Saltar? Sí. ¡Vamos, vaya! Y salí buceando. Y salí buceando. ¡Y ya termina el video! ¡Dios! ¡No vi! ¡No vi! Yo, parece, hizo la isla de Mako, ¿eh? ¡Casimísimos 10 metros y no son 10 metros! ¡Son muy carrosos, eh! ¿Qué dice por dónde hay que salir? ¡No es tú, bro! Yo, la verdad, es que he estado bastante nervioso, puesto que tenía que sumergirme y bucear unos metros hasta el otro lado. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me he morido! ¡Venimos de arriba! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Está dando sigilo, eh! ¿Me lo hubieras pegado? ¡En la cámara! ¡Plaz de papel para recuperarme! ¡Hasta luego!